El baile de la Berlina El baile de la Berlina Es un baile popular El sitio donde se baila Es en el escomunal Yo le llevo a mi prenda Las flores que voy cortando Entre ramito y ramito La Berlina voy cantando El baile de la Berlina Es un baile popular El sitio donde se baila Es en el escomunal El trigo en la cementera La lagarta se comía Y una vieja la espantaba Cantándole la Berlina El baile de la Berlina Es un baile popular El sitio donde se baila Es en el escomunal Bailando yo la Berlina Fue como te conocí Y a cada paso que daba Me enamoré más de ti El baile de la Berlina Es un baile popular El sitio donde se baila Es en el escomunal Es en el escomunal El baile de la Berlina Es un baile popular Es un baile popular En el escomunal El sitio donde se baila Es en el escomunal N El baile de la Berlina Es un baile popular Es un baile popular El sitio donde se baila Es en el escomunal Aplausos